Hola, soy Marta, de España. Hola, soy Marta, de España. de que todos los proyectos se desarrollan de la manera correcta. Gracias al monitoreo continuo, a las evaluaciones periódicas, en nuestro trabajo en terreno, buscamos aprender de todas estas experiencias para maximizar el impacto que tenemos en las regiones donde trabajamos.